Y bien, estoy aquí nuevo en el Yuizu Kaisen Phantom Parade. Y bueno chicos, por si no lo sabían, ya volvió el skid por fin a los eventos. Bueno, no sé realmente si volvió o si fue una actualización que salió después de... Pero sí, ya podemos ir al evento justo aquí, en acá las misiones. Y obviamente, bueno, ya hice todas las difíciles, vení aquí y skipear todo lo que queramos aún con el doble de recompensas. Si a ustedes no les aparece, tienen que volver a actualizar lo que sería su aplicación, pero desde la Play Store. No va a ser una descarga automática que les dará el juego apenas entre. No tienen que entrar a Play Store, dar a cruzar y listo. Con eso ya deberían poder hacer skid en los eventos sin ningún problema. Realmente yo creo que sí fue algo que agregaron después, porque mucha gente se estuvo quejando de esa cosa. Porque es que era horrible, o sea, no poder hacer skid era simplemente horrible. Pero bueno, hay que agradecer que por lo menos ya está arreglado. Bueno, está arreglado desde hace un rato, pero al menos ya podemos hacerlo. Y ahora vamos a ver lo que sería el evento del Gran Exorcist Battle. Tenemos tres eventos ahorita, y solo quedan cinco días a los otros dos. O sea, este ya lo terminé, ya no es problema. Este, pues prácticamente también, aunque farmearlo no viene mal. Pero este todavía doce días. Bueno, vamos bien supongo, vamos bien. Bueno, pero sí, la gran batalla del exorcismo, ya tenemos absolutamente todo. O sea, ya está desbloqueado todo lo que se puede tener. De hecho, ya desbloquea absolutamente todo también. Aquí lo podemos ver, ahí está. Tenemos todo el mapa, todos los buffos, incluso los que realmente no necesitaba. Porque había lo que sería de aumento de daño físico que al final, pues, yo no lo iba a usar. Así que bueno, no lo iba a usar, pero bueno, ahí está. Ya los conseguí todos, nada más para tenerlo. Y bueno, una vez que ya completamos prácticamente todo, desbloquearemos este punto de aquí. Que es el desafío de puntuación. ¿Cómo funciona? Es un boss como cualquier otro, pero este no nos va a dar medallas ni nada. Sino que lo que vamos a poder conseguir en él es prácticamente, pues, simplemente recompensas dependiendo de cuánto daño le hagamos. Por ejemplo, yo le hice siete millones en la dificultad muy difícil. Obviamente, entre más dificultad, pues, mucho más daño le van a poder hacer. Y bueno, pueden conseguir varias cosas, como por ejemplo, cubos, cristales, pedazos de lo que sea, recuerdo SSR, lo cual está muy bien. Boletos para invocar en el gacha, más pedazos, estos unos títulos por aquí, como pueden ver, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo cubos y algunos boletitos, o sea, no está mal. Y lo máximo que debemos conseguir, o al menos el máximo de recompensas, llega hasta los cinco millones. Es una cantidad bastante difícil, sobre todo si no entiendes bien cómo es la mecánica del boss. Así que ahorita vamos a hacer el combate y les voy a mostrar cómo conseguí yo los siete millones, ¿no? Así que vamos allá. Este era el equipo, no, este no es. A ver, ¿dónde está? No, este no es. Este no es. Ajá, sí, este es. Ok, vamos a entrar al combate. Obviamente yo llevo a Goyo y Novara porque me viene bien. De hecho, es débil al atributo de Novara. Así que también, si tienen al nuevo Fushiguro, prácticamente les va a venir de diez. Porque le va a hacer muchísimo, pero muchísimo daño porque tiene ventaja de tipo. Pero bueno, vamos allá, a ver qué tal. Vamos a ver cómo se nos da. No creo que haya sido los siete millones porque tuve mucha suerte en los críticos la vez pasada. Pero vamos a ver. Obviamente yo recomiendo que hagan esto hasta que hayan terminado todo el mapa con todos los UFOs, absolutamente todo. O sea, será lo mejor. Miren cuántos UFOs hay, o sea, es increíble. No deberíamos preocuparnos porque muramos ni nada. Y ahora hay que tener algo muy importante aquí en cuenta. Primero, al boss no se le pueden poner de boost. O sea, no se le puede. O sea, no le podemos poner reducción de defensa ni nada. Así que tenemos que prácticamente confiar solo en nuestros buffos. Eso es solo por esta primera parte. El boss se divide en tres partes. Esta primera de aquí, que es bajarle la vida y ya está. La segunda, donde tenemos tres turnos para hacerle la mayor cantidad de daño posible. Donde sí se le pueden meter de boost, se puede hacer cualquier cosa. Es el momento donde tenemos que utilizar todo lo que podamos para hacerle daño. Y ya la tercera, que es prácticamente igual que la primera, solo que hace un poquito más de daño. Donde hay que matarlo de nuevo. Y ya está. Algo a tener muy en cuenta es que en esta primera fase, no importa cuánto daño le hagas. Solo vas a poder conseguir un millón y medio de puntos. ¿Por qué? Porque solo cuenta la vida y te dan 500 mil más por haberlo derrotado en la primera fase. O sea, eso es todo. La fase donde queremos juntar puntos es la segunda. O sea, ahí es donde hay que juntar puntos, pero un montón. Y ya la tercera, simplemente puedes matarlo. Y poco más. Así que bueno, vamos a ver. Vamos obviamente a buffar. Vamos a hacer esto para seguir buffando. Aquí voy a utilizar esto. Y no sé si cargar o golpearlo directamente. No sé en qué. Voy a usar esto. Sí, voy a buffar. Me voy a empezar a buffar con Goyo. Prácticamente porque esto no tiene límite de turnos. O sea, es simplemente daño aumentado dos veces. O sea, dos golpes. Entonces mejor lo voy a aumentar así. Y vamos allá. Aquí la estrategia que yo utilizo es prácticamente... Tengo que matarlo en este turno con lo que sería Novara. Prácticamente. O sea, esa es mi estrategia. Lo voy a matar con Novara. Y en la segunda parte donde esté debilitado lo voy a atacar a full con Goyo. Vamos ahí. Acá si juntamos ulti, lo cual está muy bien. Ahí vamos. Vamos a seguir atacando. No sé si debería usar esto o no. Tal vez para hacerle un poco más de daño vendría bien. Pero ya creo que en dos turnos debería... No, en dos turnos voy a conseguir la ulti. Voy a desperdiciar porque necesito tener la mayor cantidad de clavos en él. Sí, en el siguiente turno ya junto la ulti. Comi con todos los bufos prácticamente no te va a matar ni nada por el estilo. O sea, es casi imposible eso. Que vamos allá. Vamos a juntar clavos de nuevo. Y esto otra vez. Ok, y ahora... Quiero creer... Espera, ¿qué? ¿Qué se puso? Aumento de... Ah, ok. Aumento de tener que retar. Pensé que se había puesto en una resistencia. Ok, todo bien, entonces. No sé si... No, voy a utilizar el... Sí, voy a utilizar el bufo de Kaito. De todas formas dura dos turnos. O sea... Sí, a todos los salimos una vez en total durante tres o no sé. Es perfecto. Vamos a hacerlo así. Vamos obviamente a utilizar esto porque quiero matarlo ya aquí. Me interesa eso. Y vamos a seguir bufeando a Goyo. Ya en el siguiente turno va a tener la... Lo que sería la... La otra vez la memoria lista. Así que hay que hacerlo ya. O sea, si se va a hacer tiene que ser ahora. Ok, vamos a usar esto. Ahorita debe morir. Ahí está. Está muerto. Logré un millón quinientos mil. O sea, le hice un millón de daño, ¿no? Más o menos. O sea, es horrible. No creo que fuera necesario utilizar tanto eso. Pero bueno. Y como ven, ya se le quitó ese bufo. O sea, ahora sí le podemos poner de bufos. Así que aquí voy a aprovechar esto simplemente por usar la... Lo que sería la ulti de Giyaga. Vamos a seguir así. Vamos a usar esto obviamente. Y aquí vamos a pegar durísimo con Goyo. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Vamos. Ahí está. Un aumento de 30% más de daño. Si no recuerdo mal. Dos millones. Nada mal. Nada mal. Digo, sé que probablemente podría hacer más daño con Novara. Pero... Creo que Goyo lo hace bastante bien. O sea, miren el daño que hace Novara. O sea, el tener ventaja de tipo es otra cosa. Que vamos a seguir. Seguir atacando con esto. O sea, aquí es simplemente hacer la mayor cantidad de daño. Ya el Goyo se va de aquí. Ok, ya solo nos queda este turno por ahora. Vamos allá. Vamos a usar esto. Vamos a poner clavos ahí. Y... No necesito hacer nada más realmente. Así que vamos así nomás. Ahí puede decir que es principalmente este turno. Pero bueno, da igual. Ok. Ah, y se quitó los clavos. Es cierto. Pierde los clavos. Es una cosa muy triste aquí. Pero bueno. Vamos a tener que poner otra de los clavos. Vamos a tratar de... De stunearlo. Simplemente para que no haga nada. Ahí está. Stuneado. Perfecto. O sea, que lo importante es tratar de poner los clavos. Vamos allá. Para hacer la mayor cantidad de daño posible. Digo, lo bueno es que no hay límite de turnos. Sí que no hay tanto problema por esa parte. Ahí está. Tenemos la carta de nuevo de Novara. Y ahora sí vamos a pegar lo más duro posible. Vamos a ver cuánto daño le hacemos. Y después de hacer eso yo creo que voy a usar esto para cargar la ulti. Ahí va. Va el Kaito. Y a ver cuánto daño hace. ¡Pum! Otro milloncito. Nada mal. Nada mal. Ahí está. Cargamos un poco la ulti. Ahí vamos. Seguimos ahí. Me interesa cargar más la ulti otra vez. Pero ya casi está muerto. Ahí está. Vamos a ver. Justo así. En dos turnos debería tener la ulti. Tal es menos. Vamos a ver. Sí, ya en el siguiente turno la tengo. Digo, lamentablemente no puedes conseguir más puntos de lo que es su vida actual. Entonces. Tratar de cargar más poder no sería de nada. Así que vamos a matarlo y ya está. Vamos a hacer incluso la ulti. Creo que ya no lo va a contar, pero bueno. 6 millones. 6 millones. No está mal. Como digo, la parte para juntar puntos realmente es la segunda. Ah, no. Sí, 7 millones. Ok. Claro, porque te dan bonos por derrotarlo. Eso tiene sentido. O sea, realmente donde te dan puntos, o más bien más puntuación, es simplemente la segunda fase. O sea, bueno, la fase intermedia por así decirlo. Porque esta es la primera y esta es la segunda, ¿no? Y ahí está. Prácticamente como ven. Otros 7 millones de daño. Nada mal. Nada mal. Y bueno, chicos. Así es prácticamente como funciona el boss. Aparte de, obviamente, las recompensas que podemos conseguir aquí. También vamos a conseguir recompensas en las misiones del evento. ¿Dónde tendríamos ahí? Ah, claro. Sí, sí. ¿Dónde tendríamos? Pues, a ver, por acá están. No, está acá. Sí, hasta 4 millones 500 mil. Puedes conseguir un poco de cositas, ¿no? Algunos cubos. Sobre todo, este, botellas de APS. Es bastante bueno. Y bueno, tickets también para el gacha. No es mucho. No es mucho. Pero tampoco es que sea tan difícil. Con que te puedas hacer el boss. Creo que por lo menos en difícil. Puede llegar hasta como 3 millones 500 mil. Bueno, incluso puede que sea más. Pero sí. Puedes llegar a una muy buena puntuación. Así que bueno, chicos. Espero que todos puedan aprovechar el evento. Ya prácticamente ya lo terminé. Aunque realmente siento que este evento sí vale la pena farmearlo. Por el único hecho de que aquí tú puedes elegir qué comprar infinitamente. O sea, yo ahorita tengo todavía 1800 puntos. Y me compré todo lo que se puede decir que es limitado. Y no sé qué comprar. Realmente estoy intentando en comprarme esto nada más para conseguir puntos. Pero no, creo que no vale tanto eso la pena. Probablemente esto sea un poco mejor. Sí, puedo comprar muchos de estos. Pero sí, yo creo que lo seguiré farmeando un poquito más. Nada más para poder comprar cosas. Sobre todo comprar los ítems que voy a necesitar para Yuta. Esperando que me salga realmente. Y bueno, chicos. Esto sería todo por este video. Díganme a cuánta puntuación lograron llegar. ¿Alguien logró llegar a los 10 millones? Creo que si alguien llegara como a los 9 millones por ahí. 10 millones, ¿no? Pero tiene un negumín muy mamado. Así que habrá que ver. Nada más para que ver. Estoy bueno, chicos. Esto sería todo por este video. Y yo los veré en otro video. Adiós.